Se buscan hacedores, se buscan hacedores y se buscan esos hacedores verdaderamente comprometidos. Esos hacedores que no se conformen con pequeñas acciones mínimas, suficientes, lo justo, ahí nomás, pasándola y que con eso nos sentimos satisfechos. ¿Sabes? Buscar a Dios y ponerlo en primer lugar en todas las cosas que hacemos es algo que la mayoría de las personas creemos hacer. Sin embargo, si analizamos detenidamente nos daremos cuenta que es a lo que menos le damos tiempo en nuestro día, en nuestra semana y en nuestro mes. A veces si acaso le damos dos segundos o damos gracias cuando algo bueno pasa, pero eso no es suficiente. Nos hemos acostumbrado a ver a Dios en la forma en la que nosotros queremos, o sea, como que nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza en lugar de que Él es el que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Queremos ver a Dios como a cada uno de nosotros nos parezca, nos salga de nuestra propia capacidad de ver la vida. Y esto no tiene nada de bueno ni de malo, cada quien podemos hacer pues lo que queramos básicamente, pero creo que si hoy podemos lograr tener en nuestro corazón y en nuestra mente el entendimiento de que los pensamientos de Dios y los planes de Dios siempre son más altos que los nuestros y que Él tiene una identidad propia, que no podemos inventar cada uno de nosotros a nuestra propia imagen y semejanza, que Él tiene un carácter propio, que Él tiene unos sistemas, estructuras, modelos, patrones y justo como decía, pensamientos y planes específicos para nosotros y para que podamos vivir una vida con éxito en nuestro paso por esta tierra. Entonces nunca vamos a llegar a los niveles y a los estándares más altos en los que podemos vivir. La sabiduría del mundo es maravillosa, pero nunca será la sabiduría de Dios. La paz del mundo siempre será maravillosa, pero nunca será como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Los planes que tú tengas o que tenga el mundo o que tenga la persona que más te ama jamás va a ser lo suficiente porque siempre hay un estándar que es mucho más alto que es el estándar de Dios. Yo busco hacedores que quieran ser conmigo hacedores. Yo busco quienes tengan pasión por realmente traer una canasta llena de frutos. Y claro, nunca seremos perfectos. Nunca podríamos decir, bueno, he alcanzado la meta, he alcanzado esos estándares tan elevados. Pero, como dice Pablo, ciertamente no lo he alcanzado, pero me olvido de lo que está atrás y me extiendo hacia lo que está adelante todo el tiempo.